Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y en esta ocasión les voy a compartir un secreto que estoy utilizando que tiene que ver con este librito Cuadernito más bien Cuando empecé a hacer todo esto que tiene que ver con aprender a producir música, hacer mezcla y un poquito de masterización pues empezaba a agarrar yo hojitas, escribía por aquí, escribía por allá, a veces no tomaba nota es decir, tenía una desorganización tremenda entonces me di cuenta que tenía que organizar todo lo que iba aprendiendo y muchísimas veces, como son cositas nuevas, conceptos nuevos tratar de grabarlo en la mente mientras estamos aprendiendo puede ser algo complicado entonces dije, bueno, tengo que ingeniármelas para tener esto de una forma más organizada y como siempre traigo mi bolsa y me ando moviendo de aquí para allá necesitaba algo que no pesase tanto, es decir, algo que fuera ligero, algo sencillo y empecé a utilizar este cuaderno y sin querer se ha vuelto mi cuadernito favorito en lo que es todo lo que tiene que ver con producción, mezcla y masterización ustedes dirán, y bueno, y eso qué, bueno, esto me permite que yo pueda ir apuntando las cosas más importantes que voy aprendiendo detalles de repente que esté trabajando lo voy guardando aquí, ok por ejemplo yo escribo en diferentes partes, no voy en orden, sino que yo le voy encontrando de alguna manera un cierto orden y escribo siempre en lápiz ¿por qué escribo en lápiz y por qué de esta forma? escribo en lápiz porque cuando yo aprendo ya un concepto, es decir, si yo ya aprendí sobre el side change lo que hago con el borrador, voy y borro eso, y así, eso es como si fuera mi cerebro en proceso de aprender algo es decir, cuando ya sé algo, lo borro y de esta manera me queda más espacio para agregar nueva información y todo el tiempo estoy tratando de actualizar el cuadernito de esta manera lo utilizo como notas y con ideas que se me van ocurriendo que tienen que ver con la producción bueno, vamos a empezar de aquí por ejemplo, aquí de este lado empecé a escribir con pluma les digo, al inicio no tenía exactamente toda esta idea tan exacta de lo que iba a ser entonces empecé a escribir, por ejemplo, el nombre de los artistas que más me gustan aquí de este lado y luego empecé a escribir algunas ¿cómo se dice? algunas frases de motivación para cuando abra el cuaderno me digo, ah, ok, me motiva y aquí otras cositas que me parecían importantes y después de este lado, pues aquí en la primera hoja dejé un espacio para cosas así muy relevantes que de repente necesite acordarme de ese día siempre dejo en blanco y escribo de esa forma por ejemplo, estaba viendo esta semana cosas que tenían que ver con tablas de ecualización entonces me pareció muy importante el concepto y dije, lo voy a guardar para cuando tenga un espacio voy y checo esto un poquito más en detalle y acá de este otro lado, por ejemplo, tengo varios instrumentos y los he escrito ahí porque a veces cuando estamos haciendo la... ¿cómo se dice? la producción dice, ¿ahora qué instrumento le pongo? entonces esto es como una guía y probablemente esto lo voy a borrar muy pronto porque ya aprendí a hacer los presets para ya guardar un template y cada vez que quiera hacer un cierto estilo de música ya tengo casi todos los instrumentos ahí seteados ya nada más cambio un poquito, es decir, vamos agarrando trucos para producir más rápido, ¿ok? una de las cosas que me ha parecido muy importante en todo esto son dos la primera es que es muy importante estar constantes, ¿no? entonces yo trato de todos los días estudiar 205 minutos que es lo que me permite la agenda dentro de todas las actividades que hago entonces 205 minutos trato de que sea todos los días, 205 entonces si pongo mi celular y empiezo a contar 205 minutos aprender algo de... que tiene que ver con producción y trato de que obviamente que eso que esté aprendiendo lo aplique, ¿no? eh... ya sea que esté terminando una canción o ya sea que vaya a mezclar una canción o que vaya a aprender algún plugin entonces esa es una de las cosas y dentro de esa constancia con el tiempo también el... el llevar el control del cuaderno que es como si fuera mi mente en progreso, como les digo y lo otro que también he sentido que me ha ayudado muchísimo es que toda esta información es más relevante es decir, todos estos cursos o lo que voy aprendiendo de YouTube o diferentes cursos que voy adquiriendo es tratar de llevarlos a la práctica porque a veces estamos viendo los cursos o estamos viendo la clase pero a veces solo estamos viendo la información y como que pasa de largo y solo tiene sentido hasta que nos metemos y empezamos a hacer los pasos nosotros en la computadora, en el DO y ahí es cuando nos damos cuenta si es realmente como pensábamos inclusive se vuelven... se meten ciertas complicaciones al momento de hacer un cierto... algo que estés aprendiendo y dices, ah, este parecía más sencillo y ¿cómo era esto? y, ay, tengo duda en esto y te salen dudas, te salen... y algunas veces mientras lo estás haciendo vas aprendiendo cosas que decías ah, este se veía tan complicado pero ya se vuelve fácil porque lo estás repitiendo o viendo una y otra vez por ejemplo, la ecualización al inicio me parecía muy complejo o la compresión y ahorita es como que ya más o menos ya sé exacto cómo funciona cada uno o ya no tengo tanto miedo de moverle un botón como que ya tengo las nociones básicas y ya lo que vas aprendiendo es como ir puliendo tu conocimiento mientras vas aplicando entonces eso me pareció bastante importante y después acá, por ejemplo tengo una... lo que es... todo lo que tiene que ver con la mezcla y el mastering lo he puesto en una sección hay muchísimas ideas porque ya ven que de repente uno ve un tutorial o ves una clase y una persona lo explica de una forma otra persona lo explica de otra forma y tú dices, bueno, ¿con cuál forma me quedo? yo creo que lo importante es tratar ambas de las estrategias y la que te parezca más sencilla a la que tenga más sentido para ti es la que vas aplicando y alguna vez haces como una combinación de ambas ideas y de repente hay cositas por ejemplo un plugin o así que lo escribo y de repente hay cosas que no uso y ya las borro etcétera, etcétera y por ejemplo aquí he apuntado algunas cosas que tienen que ver con las baterías los drums y todavía tengo hojas obviamente vacías porque trato de que... o sea, la idea aquí es que el material que esté es decir, lo que yo tenga escrito sea algo que me sirva si no me sirve se borra o a veces que estás viendo un concepto pero no lo captaste bien no lo entiendes bien lo escribo como recordatorio de que lo tengo que aprender mejor y no se borra hasta que ya lo controle digamos ya lo entienda bien o como funciona por ejemplo esta semana que pasó una de las cosas que estuve viendo en la cadena de lo que es la voz es que puedo utilizar un vocal writer de Waves y es bastante bueno porque ayer justo ayer en la noche que estaba checando la canción de Porque Madre Solo hay una que es una de las últimas canciones que saqué me di cuenta que en la mezcla al inicio se escuchaba el volumen de una cierta forma y después como que iba cayendo y o sea en resumidas palabras me di cuenta que me faltaba hacer automatización de la voz porque cambiaba entonces tendría que bajarle el volumen subirle y dije oh my god y claro en el momento que lo estuve haciendo imagino que todavía no tenía muy claro lo que era la automatización y ahora que sé que también puedo hacerlo con el vocal writer es como que wow o sea como que ya logras ir como uniendo una cosa con la otra ok y por ejemplo aquí mismo he agregado cositas por ejemplo algunos plugins que me parecieron una sección de solo de plugins que me parecieron como como interesantes que todavía no los he adquirido y a veces también esto es muy importante nos empezamos a llenar de plugins entonces lo más importante es ir uno con uno y ir entendiendo más o menos cómo funciona en vez de llenarnos con un montón de plugins porque hay veces que tienes un plugin y tienes otro y ambos hacen lo mismo a eso me refiero y por ejemplo aquí tengo notas que he tomado de un curso de composición entonces trato de unir lo que es composición también con la producción porque va prácticamente para mí de la mano muchas de estas técnicas ya cuando hacemos la producción por ejemplo el asegurarnos que la melodía tenga las mismas notitas las mismas cantidades y todo esto entonces uno ambas técnicas tanto de composición como de de la creación de la producción y por ejemplo aquí tengo una sección para guitarras luego aquí tengo esta partecita que he estado checando un nuevo curso que está buenísimo todavía no lo he terminado pero estoy así como que cada clase aprendo muchísimo está en Udemy de hecho se lo recomiendo mucho a mí me está sirviendo mucho es de este chao como se llama está muy 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 bueno y próximamente estaré haciendo un review porque la verdad es que este muchacho está haciendo un trabajo excelente especialmente si quieres aprender de mezcla y quieres bueno en mi caso he visto este sería como mi tercer curso de mezcla vi otro que tenía que estaba haciendo la mezcla en vivo y todo igual que esta otra persona pero el otro nombre tardaba un montón un montón las lecciones y creo que las lecciones solo entendí como el 5% de todo lo que vi era una hora y media ahí viendo cómo produce y que bajado y dije ay no esto se ve muy complejo y obviamente con esta otra persona aprendí lo del vocal writers entonces es una de esas cosas que siempre aprendes algo es muy importante estar abiertos y decir sabes que voy a estar ahí aunque no entienda mucho porque poco a poco vas vas captando conforme vas o sea si no lo aprendes con uno después lo poquito que tenías duda lo aprendes con otro y así y por ejemplo tengo una sección para los synths y cuando digo tengo una sección me refiero a que apunto las cosas más importantes referente a esa área por ejemplo los synths dice aquí así dice put them a little slide on the right on the slide of on the grid then pan left and right esta es una técnica que estaba viendo que muchas de las veces uno quiere poner todo en el grid o sea todo en la línea que quede en el justo tiempo y a veces podemos moverlo un tantito para que el sonido se haga más estéreo y otras técnicas también de los synths es que puedes lo típico panear derecha izquierda y así se abre más el synth especialmente cuando por ejemplo una de las cosas que he estado viendo es que cuando hay instrumentos que acompañan es decir que no son los principales como los principales casi siempre una mezcla viene a ser el bajo la batería en algunos casos el piano cuando lleva los acordes del piano la armonía obviamente la voz digamos que casi eso siempre son los los que van enfrente y de repente en el coro puede estar alguna guitarra más como dicen haciendo un acompañamiento no un acompañamiento sino a veces las guitarras eléctricas hacen como se puede decir que un solos ciertas ciertas melodías que a veces hay que subirles un poquito entonces todos esos instrumentos que no son los principales como pueden ser los synths los sintetizadores los pads los orquestrales los por ejemplo de repente por ejemplo algunas guitarras acústicas que solo están acompañando como van atrás en la mezcla pues una de las cosas es panear ¿no? derecha izquierda tener dos dos de cada es decir una si vas a grabar guitarras o estás utilizando un sampo de guitarras es tener dos dos tracks y una a la derecha una a la izquierda así el sonido se abre y cuando está en estéreo y están atrás acompañando pues escucha bonito porque están ahora sí que atrás y los que son principales pues van en medios esos no los paneamos entonces cositas como esas y claro de repente va a venir algún algún loco que diga sí se puede panear pero casi siempre esos como son los los principales pues no igual con los coros en las voces panearte derecha izquierda paneamos casi siempre en 30 es decir cositas así es básicamente lo que voy por ahí guardando por ejemplo esto me gustó muchísimo lo que era el grupo poner en grupo cada una de las partes es decir escribir todo lo más importante aquí por ejemplo tengo algunas cosas que tienen otra vez que ver con composición por ejemplo esta me encanta cuando necesito encontrar progresiones y digo no sé qué progresiones aquí tengo todas las las ideas y esto también me ha ayudado a entender en mi cabeza rápido de manera más fácil lo que son la combinación de las progresiones ¿no? por ejemplo había una progresión que estaba en menor y después cuando yo analicé dije pero por qué empiezan en el grado 6 por ejemplo y adivinen que cuando empecé a ver estas notas dije ay caramba si el grado 6 es básicamente o sea la relativa menor entonces ¿para qué te vas a aprender la progresión en menor cuando lo único que tienes que hacer es acordarte que vas a poner el grado 6 y obviamente casi siempre va la la cuarta y la quinta que sería en este caso el do y ya dices ah bueno pues voy a ponerle un fa un sol y al do y ya formas esa progresión tan común en una en una escala menor entonces es como todos esos detallitos van van haciendo click eso es lo que estoy tratando de llegar por ejemplo aquí estudié un poquito de de film que es para los videoclips este lo estudié en monthly.com y apunté lo más importante que aprendí del curso y y lo junté ahí y después por ejemplo aquí tengo algunos productores que me parecieron muy interesantes y ustedes dirían pero para qué apuntas a los productores o por qué apuntas a los canales de qué te sirve eso bueno esto me sirve como referencia rápida cuando yo tenga cinco minutos o diez minutos voy a estudiar algo yo ya sé a quién buscar en youtube y de esta manera ahorro más tiempo ya sé por qué quiero estudiar esto es decir yo ya sé que estas personas hacen muy buena música y que es buenísima idea seguir algún patrón algún modelo algo que ellos estén enseñando aplicarlo a mis técnicas y de esta manera ahorro ahorro más tiempo y por ejemplo de este lado es decir todo esto tiene que ver con productividad sacar el producto más rápido por ejemplo aquí tengo los dos géneros en los que estoy trabajando que me gustan mucho que es el ADM que es la música electrónica y tengo todas las personas que hacen esa música electrónica que me gusta como lo hacen y después de este lado tengo a los baladistas que me gusta lo que hacen por ejemplo tengo en las baladas tengo como referencias a Kanye García Carla Morrison Laura Pausini Jessie Joy Daido Vanessa Martín Manuel Carrasco Loreja Van Gogh Amaya Montero Pablo Alborán Abel Pinto es decir yo voy apuntando aquí los artistas que me gustan ADM tengo Dua Lipa Kigo The Weeknd Charlie Pood Gorilas y así voy juntando los artistas que me van llamando la atención y bueno por ejemplo aquí tengo algunas personas que hacen piano para aprender todavía a desarrollar la técnica de piano cuando nosotros estamos haciendo canciones si en este caso nos gusta la composición es decir vamos buscando las cosas que más necesitamos que tienen que ver relacionadas a la música yo las voy apuntando aquí inclusive algunas técnicas después de marketing que estaba apuntando a otro lado las voy a venir a poner también acá para decir que de todo aquí y en cuanto yo tengo un espacio de mi agenda o quiero repasar algo le doy una vuelta a mi cuaderno o de repente si tengo que hacer grupos y no me acuerdo cómo era voy acá a la parte donde dice grupos y ahorro más tiempo en vez de volver a ver otra vez el capítulo que no aprendí bien aquí yo puedo ver las notas y repetir esa misma información y por ejemplo aquí de este lado tengo la organización de las canciones que estoy trabajando así sé lo que tengo que hacer por ejemplo ya las primeras dos ya salieron después ya las borro porque ya se produjeron ya se produjeron creo que sí así se dice y después en esta otra parte por ejemplo tengo estas cuatro canciones tres y ahí dice lo que me falta hacer de este lado por ejemplo esta tengo que checarle que la tonalidad la haya hecho de forma correcta ya que muchas de estas canciones yo agarré unas progresiones y empecé a trabajar y después vine a ponerles lo que es la melodía y la letra encima de la pista que ya había creado y obviamente cuando hacemos eso después pues te queda la incógnita estar en mi tono o no y eso requiere pues obviamente venir al piano y escuchar cómo suena tu voz en en otras tonalidades para asegurarte que le esté sacando el máximo provecho a tu voz dentro de esa de esa canción cantándola en la tonalidad que más se ajuste a tu voz donde se escuche mejor tu voz después por último aquí me parece bien interesante compartirles esto que tiene que ver con son los los 14 lugares o las 14 ideas en las que donde cuando dicen cuando tengo tiempo esto voy a estar estudiando por ejemplo arriba tengo study monthly o sea monthly.com les digo las clases que tomé estas clases las imparten personas muy importantes dentro de la industria gente que trabaja con Adele con The Weeknd es decir todos estos grupos muy importantes artistas discográficas son productores de un alto nivel Kigo nada más que están en obviamente las clases en inglés y uno se compra la clase y después pues obviamente en este caso ya las adquirí entonces las voy estudiando también tengo una plataforma que se llama Udemy Udemy y ahí también tengo otras lecciones también tengo otra que se llama Master Father otras es decir tengo unas cuatro lecciones por ahí tengo unas cinco por allá unas treinta por acá y luego también tengo lo que es aquí como que es YouTube estudiar otros canales de YouTube hay muy buen contenido también aquí en YouTube entonces combinar todo esto y lo que hace este cuaderno es ayudarme a como organizar mi mente y decir ok que voy a estudiar hoy agarro el cuaderno y digo ok vamos a ver vamos a empezar acá y y de esa manera me ayuda muchísimo y aquí por ejemplo tengo estudiar Mix with the Master me parece un gran un buen programa en YouTube y luego Active Listening me parece muy bueno para escuchar las mezclas de canciones que ya están hechas y bueno mi meta de hacer una canción por semana estudiar video de producción estudiar marketing estudiar fotografía hice plugin estudiar lo que son uno que otro plugin nuevo que tenga ya en el Do y que digas ay este no lo aprendí muy bien voy a estudiar específico y bueno ok de este otro lado tengo por ejemplo organizo lo que voy a hacer en el día como pueden ver lo que me toca hacer esta semana entonces todo esto se basa en lo que tiene que ver con organización y bueno se los quise compartir para alguien que diga ok cómo le puedo hacer para organizar porque es bastante bastante información y es bastante divagada o sea es una información una información aquí otro acá y yo creo que lo más importante es ir adquiriendo la información de acuerdo a lo que vamos necesitando en este caso yo de alguna manera mezclado un poquito lo que es la producción con la mezcla para sacar todo el producto completo y al principio dije no solo me voy a enfocar en la producción primero y eso básicamente lo que fui haciendo pero obviamente al sacar ya varias canciones dices híjole pero este ahora tengo atoradas ahí y necesito sacar ahora la mezcla entonces ya me empecé a ir con las dos cosas unidas y yo creo que es bueno porque también la mezcla es bueno yo creo que hasta inclusive empezar desde el inicio cuando empieza la producción porque la mezcla tú puedes desde un inicio empezar a agarrar ideas porque toma toma mucho más tiempo aprender esa área y desarrollar el oído y por eso creo que es bueno de una vez incluirla desde que estás haciendo aprendiendo a hacer la producción aprender un poquito de mezcla para cuando vayas avanzando te sea más eficiente todo el tiempo que va transcurriendo hasta llegar a realmente cuando llegues ya totalmente enfocarte en mezcla bueno pues esto ha sido un poquito de lo que estaba haciendo de producción y el tip del cuaderno que creo que es indispensable tenerlo a la mano si quieren utilizar esta técnica bueno si les ha servido este contenido no olviden suscribirse dar like activar la campanita y decirme en los comentarios qué les ha parecido este video qué técnicas ustedes utilizan para organizar el conocimiento que están adquiriendo en cuanto a lo que están aprendiendo de producción en lo que están aprendiendo de mezcla o en alguna cosa que estén aprendiendo ya sea inglés ya sea piano bueno aquí debajo en los comentarios bye bye y